Hola amigos, aquí estamos con otro video más. Hola amigos. Hola amigos. Seguimos picando la verdura. Ya nos explicó Ingrid cómo la tenemos que picar. Aquí la estamos picando. Blanquita está haciendo lo que es la papa. Yo la estaba haciendo pero ahorita me puse a grabar. Y Daylen está haciendo lo que es la zanahoria. Y Katy está pelando el whisky. Esperemos en que quede riquísima la comida. Ya va a quedar bien. Verdad. Por allá creo que está condimentando. ¿Qué está haciendo Mamá Witch? Aquí mire preparando riquísima sopa de arroz. Miren cómo está quedando este riquísimo. Está quedando. No enfoca muy bien. Miren cómo queda el arroz. ¡Hala qué rico! Delicioso va. Se ve rico. Riquísimo. Y va a quedar riquísimo también. Riquísimo, ¿verdad? En este momento vamos a... El pollo ya le puse juego. Ajá. Siempre se lo vamos a echar media taza de este vasito de agua. Media. Le vamos a agregar el agua. Ahí está. Le vamos a echar el saborín de estos. A su sonador. Un trocíbo saborín. Le vamos a echar consomé de pollo. Ah, ya. Para darle toque, ¿verdad? Ya cuando ya tenemos ya la verdura. En este momento el pollo lo vamos a esperar para que empiece a darle el borque. Le hirve un poquito. Cuando ya miro que ya está saliendo el humo. Yo vengo y ya le voy a echar la verdura. Ya cuando echamos la verdura le vamos a tapar ya con todos sus sabores. Para que salga riquísimo este, que dice su almuerzo. Que ustedes van a, lo van a saborear hoy. Sí. En casita. Y ahí está quedando también la receta para que los suscriptores lo hagan. Que hay en su casita también. Para que se preparan su amiga, su esposa. Pues un día descanso, ¿verdad? Si no tiene pues. Hay que invitar para que le preparen su riquísimo pollo de verdura. Sabemos que la verdura trae muchas vitaminas, ¿verdad? Exacto. La verdura trae muchas vitaminas. Estas vitaminas es buenísimo para la salud. Pero a veces a nosotros bastantes no nos gusta la verdura, ¿sí? No. Ya he visto. Yo tengo una, una mi muchacha. Este, hago caldo de res. Lo que hace parte la zanahoria. Lo que uno come es la papa. Ah, ya. Eso es lo que come ella. Y demás verdura. O hago chomín. El chomín lo que hace es sacar lo que es el lápiz, el chile dulce. Todo eso lo aparte a un lado. Sí, sí. Y no se lo come. Y sabemos que la verdura es saludable para la salud, ¿verdad? Exacto. Entonces ella ya está ahí a ver. ¿Y doña Luqui qué se encuentra haciendo? Ah, pues ella. Ah, pues si quiere ir a observar lo que está haciendo ella en este momento. Vamos a ir a observarla. Paja. Ahorita vamos con doña Luqui. Hola, doña Lucrecia. Hola. Pues. Aquí ya está. Yo creo que está haciendo lo que es juntando fuego, ¿verdad? Sí. Puch, es que voy a de maíz. Ajá. Para echar unas tortillas, ¿verdad? Yo siempre tortillo. Sí, es cierto. Ajá, para echar unas tortillitas. Por eso estamos usando fuego aquí. Esto pongo el comal. Ah, ya. Esto pongo el comal. Pero no arde el fuego. ¿No arde? No arde. Por ahí lo estoy soplando con una tapadera. Ah, sí, hoy sí. Hoy sí, a ti olegro. ¿Y ahí qué es lo que van a poner? El comal. Para tortillar, ¿va? Sí. Ah. Vamos a poner estos hierros para que sostenga el comal. Qué grandes hierros. Ay, sí. Y a tortillar, pues. Sí, a tortillar. Ahí está. ¿Y cómo se siente de estar aquí, este, compartiendo con nosotros y con ella? Pues, me siento feliz, ¿verdad? Contenta. Porque, como digo, feliz. Hay que luchar para salir uno adelante, ¿verdad? Porque si uno no lucha, nunca sale uno adelante. Sí. Ajá. Y estoy aquí ya, los niños ya van a empezar a estudiar, ya que quieren muchos, quieren esto, que quieren lo otro, así. Se gastan los niños. Sí, es cierto. Se gastan los niños, sí. Pues, me siento yo feliz, contenta, aquí disfrutando con doña Luz, ¿ah? Ajá, y con ustedes, aquí presentes, con nosotros, que nos están apoyando, gracias. Es cierto. Bueno, pues, vamos a ir a observar a las chicas ahorita. Ajá, sí. Ya vine de nuevo. Justo con el disquín. Hola. Ahora aquí estoy. Ahora está Pao ahí. Yo estoy ayudando a las chicas. Sí, lo que nos faltaba. Ah, ahorita queda lejote. El lejote, se me ha olvidado. El lejote. Se me ha olvidado. La emoción, mamá Uche, se la está olvidando. Fíjate, alguien me pegó esto, Fíjese. ¿Quién? A la Cateri, porque venía ella muy enamorada hoy. Ay, entonces usted está enamorada. Ay, estoy enamorada de ustedes. Porque se ve muy hermosa. Ah, gracias. Se ve linda haciendo la comida. Ahí comenten, amigos y amigas, qué tal, cómo ven a las chicas cocinando. A ver cómo lo están haciendo. Ahí, ven. Sí, comenten si ustedes, cada uno de ellos van a preparar esta comida. ¿A quién se le va quedando ya? Es que son bastantes cosas. Bueno, de eso se quedaba. Yo fui a ver el procedimiento de hacer. Yo fui a ver que después del pollo le echó la zanahora. Pero lo condimentó primero. Sí. Le echó este, ¿qué? Media tabla, media, media vaso de agua. Echamos saborín con sope. Consomé, ajá. Y se me ha olvidado el lejote. ¿Y el lejote cuándo va? Ahorita lo vamos a echar. Eso va junto con el whisky. Ah, ya. Sí, porque son verduras que llevan un poco más de procedimiento de cocina. Entonces lleva más tiempo para cocinar. También junto van a ir con el whisky. Con el whisky. Ajá. Y la papa. Ah, no. Va a ser con la papa. Ah, el arbolito va con la papa. Sí, el arbolito. Ustedes sí creen que es arbolito. Que le puse arbolito. Ay. Yo le digo arbolito. Ah, también lleva apio, ¿ah? El chile vamos a echar junto con la papa y el arbolito. Ah, el arbolito. Sí. Y el arbolito. Ah, ok. Y el apio va con qué? Se va junto con el chile dulce y la cebolla. Ah, ya. La cebolla, ¿cómo se llama? Para eso. Eh, en, ¿cómo? Sí, en llantas. Ah, en rodajas. Hacemos a la juliana. Conozco la juliana. Lleva apio también. Sí. Lleva apio. El apio le echaste de que hay nada más. Para que le den. Entonces, ¿a la juliana o a la redonda? ¿A la juliana algo ahí? Vale. Sí, a la juliana para qué. No ha pasado ya. ¿Para qué? Hechuras. Hechuras. De diferentes estilos, dijo aquel. Sí, como ya ven esto, lleva, lleva whisky, lleva zanahoria, ejote, papa. Apio. Brocoli, el apio, el ejote y el chile dulce, que muchos dicen chile pimiento. Ajá. Entonces, todo eso, toda la verdura, todo eso es lo que lleva. Exacto. Pura vitalidad. Ay, Dios, se imaginan. Deja el resto la cita. No va a estar así. Allá se fueron a lavar lo que es el ejote. No, no, no. ¿Se dan cuenta de cómo lo hicieron los ciudadanos? Solo con el sabor de todo. Ya lo hicieron. Ya. Ya está. Todo normal, todo normal. No ha pasado bien. Le echó. Le cayó uno. Con eso es suficiente, mija. Sí. Con eso es suficiente. Y ahorita, la cebolla. Pues ya, amigos, no se olviden de suscribirse al canal de Mamauchi y su familia. Y su familia. Y su familia. Así es que les invitamos. Tienen que escribir Mamauchi porque si escriben así, de una vez les va a salir Mamú. Sí, porque nosotros... No lo digo por experiencia. Sí, porque Miguel también lo buscó y así no salió. Entonces tienen que escribir Mamauchi. Ariel, ¿quieres mandarle saluditos a los suscriptores? Un saludito a mi papá. Ahí va, para allá. Sí, miren. Ahí viene. Ahí está. Bueno, pues bendiciones a todos que nos ven desde donde estén, en sus casas, sus familiares. Ajá. Y que se cuiden mucho. Ay, sí, ahí. Eso, Ariel. Ariel es hijo de Paola, la que está allá. Hola. Él es mi hijo. Es mi hijo mayor. Ah, ya. Sí. Luchi, mira. Ajá. Ahorita le vamos a echar tomillo y laurel. Ah, vaya. Entonces vamos a ver. Este le va a dar el toque. Al pollo. Ahí le das la cuenta, le va a dar el toque. A ver, que es el pollo, ¿verdad? Ah, la huele es delicioso. Ay, hasta aquí llega el olor. Sí. Es bien rico. Ahí está. El tomillo. Después que le echó el sazonador y el consomé y el vaso de agua, lo menió, ¿verdad? ¿No? No. No. Todo está encima, ¿ve? Después de eso, este le echó la zanahoria. Ajá. ¿Y ahorita? Va la zanahoria. No. Ahorita el tomillo. Ah, el tomillo. Y el laurel. Tomillo y laurel. Sí. Ah, ok. Esos son. Ah, pero yo creo que sí va a necesitar más. Ahí le van a decir después. Más agua, ¿va? Sí. Si no se va a secar. Se va a secar. Y... ¿Cómo es el agua? Ajá. Ahí está, ¿ve? Mira cómo queda adornado con el tomillo y el laurel. Bien adornadito. Lo que me gusta es el arroz que ahí lo estaba viendo. Vamos a observar. Ahorita vamos a mostrar cómo quedó el arroz. Vean cómo quedó, qué rico se ve. Con albertas. Todo muy rico. Para los que no se les queda y quieren saber cómo se prepara, pueden preguntar sin ningún compromiso y que le vamos a enseñar paso. Ya de último puede dar la receta. Va a acabar. Sí. Y... Y... Ay, sí. Todo como... Negrió todo. Cómo va el procedimiento. Y ahorita ya... Ahorita. Vamos a terminar para echar ya el whisky. Porque no hay hacer que... Nos vamos a despedir acá con Paola. Ay, te vas a despedir conmigo. Sí. ¿Cómo se despide usted? Bien, amigos y amigas. Entonces nos vamos a despedir este momento. Le vamos a dejar aquí para que les haga agüita la boca un poquito. Entonces ya en breve van a ver cómo va a quedar lo demás. Entonces bendiciones para cada uno de ustedes. Y muchas gracias por ver nuestros videos. Que Dios me los bendiga y será en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós, chicas. Adiós. Adiós. Adiós.